Gracias, presidenta. Es de veras de un cinismo impresionante que los corruptos de siempre vengan a abogar por la corrupción. Por favor. Parece mentira, de veras, como que nacimos ayer y como que México se acaba de inventar el primero de diciembre de 2018 y la corrupción empezó allí. Hay unos muy ardidos por las medidas anticorrupción que se han establecido. Una de ellas se hace de referencia precisamente de las pipas. Oigan, ¿y cuándo preguntaron sobre las pipas que compraron antes, más de 600 y que nunca aparecieron? Y además, ¿cómo se atreven, cómo se atreven a cuestionar por las mismas prácticas que ellos hacen supuestamente? Yo les cuento, el gobernador de Guanajuato anda comprando un hospital de más de 20 millones en compra directa, es directa. Argumenta, ay que es dificilísimo el momento. No lo fue el del huachicol, respéteme senadora, la ruidosa, respéteme, porque es muy buena para pedir respeto, pero no para darlo, siempre está gritando. Yo también sé gritar. Entonces, es increíble que los corruptos de siempre vengan a decir que Morena es corrupto, cuando se ha demostrado claramente que no. Nada más que ahora resulta que para no caer en corrupción tenemos que votarles todos sus puntos de acuerdo de golpeteo político. Ahora resulta que para no ser corruptos, en su opinión, que es valiosísima, entonces tenemos que votarles a favor todas las tonterías que quieran para golpearnos. Eso no va a pasar. Nosotros somos parte de un movimiento que ha luchado durante más de una década por acabar con la corrupción y en eso estamos trabajando todos los días. Y no nos van a venir a decir a dar clases de moral los inmorales de siempre. Es cuanto.